Bien, amigos televidentes, vamos a comenzar retransmitiendo lo que decía ayer el Canciller de la República, Denis Moncada Colinde, a propósito de la expulsión de la OEA, ¿verdad?, del cierre de su oficina aquí en Managua, de sus representantes, y el retiro de los representantes de Nicaragua allá ante la OEA, ante ese organismo. Veamos la siguiente nota que ayer leyera el Canciller Denis Moncada. Adelante, compañero. Buenas tardes, familias nicaragüenses. Comunicamos que Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, llamado, equívoca y falazmente, Organización de los Estados Americanos. El gobierno y pueblo de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña y que, por el contrario, es instrumento del imperialismo yanqui para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades, en el afán que, por supuesto, no logran desintegrar por humillación, claudicación y rendición nuestras soberanías nacionales. Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre de 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, también comunicamos que, a partir de esta fecha, dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA, plagada de insultos, ofensas, indignidades, calamidades y agresiones que no reflejan en ningún momento o circunstancia los valores e intereses nacionales de honor, gloria y victorias. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto, no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento a Cuba y Venezuela heroicos y a los pueblos que valientemente libran sus luchas y que nos han acompañado y acompañan en las batallas que se han librado y se libran por la justicia, los derechos de los pueblos, la soberanía, la dignidad y la paz. Nos sentimos libres de la reiterada insolencia de los empleados del Departamento de Estado Yanqui que representan allí el servilismo, el acallismo, el entreguismo, la decrepitud y decadencia de una institucionalidad deslucida y reducida por la servidumbre al yanqui. El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta organización de estados americanos como nuestro general de hombres y mujeres libres Augusto Nicolás Andino derrotó y expulsó a la marinería yanqui de esta patria libre y soberana. Managua, 24 de abril de 2022, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua libre. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Bien, amigos televidentes, si esto ocurrió el día de ayer y el canciller anunciaba el retiro de Nicaragua, verdad, de la representación de nuestro país ante la OEA, también anunciaba el cierre de lo que ahora se conoce como las oficinas, verdad, donde eran las oficinas de la OEA y esta decisión pues también además que está explicada en lo que decía ayer el canciller, pero consideramos oportuno invitarle esta mañana. Así que bienvenido, canciller, gracias por estar con nosotros y que podamos hablar o que pueda, digamos, dirigirse al pueblo de Nicaragua a través del canal 4A para hablar un poco sobre esta decisión. Ya Nicaragua, y usted lo mencionaba, había decidido retirarse de la Organización de Estados Americanos por constante, usted lo menciona, en solencia, en herencismo, actitud de herencista, y lo había hecho el 19 de noviembre del año 2021, pero se dio un paso más adelante, ¿no? Ayer anunciaba usted que se retiraba, se cerraba la sede de la OEA en Nicaragua y que Nicaragua retiraba a todo representante ante este organismo. Esta decisión, canciller, de Nicaragua, es una decisión soberana, es una decisión, digamos, que va en correspondencia, ¿verdad?, con la política exterior y nacionalismo, la no intervención y el derecho de los pueblos por la autodeterminación. Bienvenido, canciller. Muchas gracias, Alberto, y un cordial saludo a vos, al personal del canal y a la teleaudiencia. Muy buenos días. Y, como decíamos ayer, el general Sandino expulsó al Cuerpo de Infantería de Marinas de los Estados Unidos en aquel momento. Y el gobierno del presidente Ortega, el gobierno de la compañera vicepresidenta del Frente Sandinista del pueblo nicaragüense, expulsa a la OEA. En aquel momento, en el siglo pasado, el general Sandino, luchando en defensa de la patria, la dignidad nacional, lucha hasta expulsar precisamente a la intervención militar norteamericana. Y el proceso continúa, ese proceso de intervención y injerencia continúa. Y realmente, Alberto, los Estados Unidos diseñaron su política de intervención, de injerencia y de dominio para América Latina y el Caribe, y para el mundo entero también, a partir de la doctrina Monroe en 1823. Y ese es el sustento y la base política, diplomática, económica y militar para cumplir sus objetivos de dominio, precisamente en América Latina y el Caribe. Y ese proceso continúa, viene formándose el panamericanismo, evoluciona hasta llegar a la OEA en 1948, que se forma en Colombia, los países de América Latina y el Caribe, Cuba, Haití en ese caso, digamos, suscriben la carta de la OEA para conformar la organización de los Estados americanos. Hablamos de 1948, precisamente entre el 30 de abril y el 2 de mayo del 48. Es decir, hará probablemente 74 años, si no me equivoco, de fundación de la OEA. Y su objetivo ha sido lo que en un momento oportuno, precisamente, y en aquel momento, el canciller de Cuba, Raúl Roa, y el presidente Fidel Castro, razonaban y decían, este es un ministerio de colonias. Y efectivamente, los Estados Unidos, dentro de toda esa estrategia política, militar, diplomática, van ensayando sus instrumentos de injerencia e intervención de agresión, y creando los organismos necesarios para ellos, para sus intereses, y continuar proyectándose, ampliando y expandiéndose su dominio y su control y su hegemonismo. Por consiguiente, estamos ante una decisión acertada, correcta, coherente, del gobierno del presidente Ortega, de decir, bien, denunciamos la carta de la OEA como un primer momento en noviembre del 2021, y de acuerdo con la carta de la OEA, eso se cumple formalmente en el 23, el 19 de noviembre del 2023, pero bueno, la OEA ha seguido insistiendo en una política de injerencia, intervención de instrumentos de los Estados Unidos, precisamente, para diseñar su estrategia de dominio, incluyendo golpes de Estado. Es decir, en las últimas dos décadas, si nosotros revisamos qué es lo que ha pasado en América Latina, nos vamos a encontrar que tenemos por lo menos 10 golpes de Estado, en los cuales la OEA ha estado jugando un papel de agente de los Estados Unidos. Y entonces tenemos golpes de Estado en Venezuela, golpes de Estado en Haití, golpes de Estado en Honduras, golpes de Estado en Paraguay, intentos de golpe de Estado en Ecuador, intentos de golpe de Estado en Bolivia, en un primer momento, y después lo concretaron hace precisamente, cuando ya conocemos, intentos de golpe de Estado en Nicaragua, y Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega, ha estado presente en la OEA con sus delegados, con sus embajadores, sus representantes permanentes y alternos. Porque esa organización, que teóricamente fue definida precisamente para establecer buenas relaciones entre los países de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de cooperación, para el desarrollo económico, para la educación, hace exactamente lo contrario. Hace exactamente lo contrario, Alberto. Por eso es que la decisión y ante la continuidad de esa agresión y de la lucha permanente de nuestro gobierno de decir, señores, ustedes no están diseñados teóricamente y de acuerdo con la carta para intervenir, sino lo contrario. Pero, ¿por qué continúan haciendo el papel miserable de agentes de los Estados Unidos, incluyendo muchos países que se convierten en súbditos de los Estados Unidos? Incluyendo Colombia, que es un agente que estamos viendo desde el 48, Colombia se convierte, digamos, como en la sede, en la fuente también, de muchas conferencias, de muchos eventos internacionales para diseñar y ejecutar políticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, usted lo mencionaba ayer, ¿no? El pueblo del gobierno de Nicaragua hemos desconocido, desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña y, por el contrario, es instrumento del imperio yanqui para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades, en el afán que, por supuesto, no logran desintegrar por humillación, reaudicación y rendición nuestras soberanías nacionales. De esto sabemos mucho. Y el papel que han jugado otros instrumentos, de los cuales Nicaragua también ya no tendrá, digamos, participación, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vimos el papel vergonzante que tuvieron aquí, digamos, recogiendo mentiras y presentándolas como verdades, aún insisten, ¿verdad? En ese sentido, pues, Nicaragua también ya no tendrá que ni siquiera estar presente ahí cuando se les quiera juzgar o se les quiera intervenir, así es, ¿no? Sí, es que fíjate que después del 48 que se suscribe la carta a la OEA, precisamente, para conformar ese organismo, paulatina y progresivamente se vienen diseñando los sistemas complementarios de la OEA. Entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos y se crea posteriormente la Corte Interamericana con sede en San José. Es decir, todo un tinglado, todo realmente un diseño estructural con organismos creados para tener sometidos a los países a partir, precisamente, de instrumentalizar también esos organismos que se supone que están diseñados para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, pero se convierten en instrumentos políticos como elementos de presión para, como vos decías, utilizando la mentira y la falsedad, se miente, se distorsionan las realidades y se utilizan como instrumentos de presión constantes y permanentes. Por eso es que la OEA, la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo Permanente, la Comisión Jurídico-Política y otros organismos se convierten en instrumentos, precisamente, de seguimiento y de control de lo que ocurre en América Latina y utilizan en su momento lo que distorsionan y difaman como presión política contra los Estados y contra los gobiernos que no hacen causa común con Estados Unidos, que no hacen consenso con las políticas injerencistas e interventoras de los Estados Unidos. Sin embargo, vos ves como Colombia, sí, por ejemplo, en Colombia vemos todos los días una cantidad de delitos, de crímenes, de violación de derechos humanos, de asesinatos de líderes políticos, de líderes sociales, de mujeres, de niños. Hay una cantidad extraordinaria de crímenes, de asesinatos, de violación de derechos humanos. ¿Pero qué dicen estos organismos? No dicen nada. Sin embargo, Colombia, al contrario, amplía y fortalece sus alianzas con los Estados Unidos, se promueve, precisamente, que sea un miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, vos te preguntás, si Colombia hoy es el principal productor de drogas y utiliza, precisamente, las rutas de América Latina para trasladar sus drogas a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, que es el principal consumidor, ya fortaleciendo su alianza con la OTAN, es abrir la ruta para facilitar el tránsito de drogas a Europa. Y entonces, está Colombia fortaleciendo esa relación con la OTAN, en una situación también de crisis internacional. Y entonces, en Europa, el fascismo, el hitlerismo, va incrementándose. Los países miembros de la OTAN reproducen y promueven, de alguna manera, el fascismo, de forma tal que ya uno se pregunta si dentro de un tiempito, dentro de unos días, mirará las efigies de Hitler y de Mussolini en las banderas de la OTAN y en las banderas de los países miembros de la OTAN y de los Estados Unidos, con las excepciones del caso de algunos países que no harán eso. Pero estamos en una situación en donde se mezcla y se vincula la política injerencista de Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, con sus agentes, con sus países súbditos y que se proyectan con Europa a través de la OTAN, lo cual realmente América Latina ha dicho mediante declaración de La Habana que es una zona de paz, de tranquilidad, de estabilidad y de no agresión. Usted lo mencionaba, Canciller, porque actúan de forma selectiva, ¿no? Es decir, este gobierno me es incómodo, me es incómodo para los Estados Unidos y la política que ellos impulsan. Entonces a este lo vamos a linchar, vamos a ser insidiosos, vamos a juzgarles, pero los otros que hagan lo que quieran y no hay ningún problema. Entonces esos instrumentos no funcionan al final, ¿verdad? Porque los derechos humanos, se pueden mencionar otros casos, ¿verdad? Que no lo voy a hacer de países donde también han ocurrido, digamos, situaciones que debieron prestarse la atención, pero sin embargo no lo hacen porque, bueno, comparten ideales, comparten y actúan en consonancia, ¿no? Porque actúan como caja de resonancia de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que ocurre, o sea, a este lo vamos a fregar, lo vamos a... Primero la... Primero... Y todo tiene lógica, ¿no? Primero fue Venezuela, antes Cuba se fue y después Nicaragua, ¿no? Por eso ustedes también ayer hacía hincapié, ¿no? En el caso de Cuba y Venezuela que han resistido a lo que también que han sido solidarios con Nicaragua, ¿no? Sí, Cuba realmente fue... En 1962 le suspendió el derecho de estar en la OEA. Cuba es un país revolucionario y que estaba en ese proceso de fortalecer la revolución cubana. Obviamente los Estados Unidos no iban a permitir la participación de Cuba en la organización de los Estados americanos siendo un ejemplo precisamente de liberación de revolución de avance, de progreso y bienestar de la población cubana y... Venezuela, los hermanos de Venezuela en el mismo sentido, ¿no? Es decir, mantener una política independiente, una política de dignidad, una política en defensa de los derechos de los pueblos y buscando el progreso, el adelanto y el avance y los estadounidenses te permiten eso porque lo que ellos realmente imponen son países súbditos, ¿no? Países que cumplan con su mandato y que precisamente, como decíamos al inicio, lo contrario de los enunciados teóricos de las organizaciones. Ni ayudan ni contribuyen al progreso, ni ayudan ni contribuyen con la defensa de los derechos humanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso es que en el caso de Nicaragua nosotros, es decir, participamos en la OEA desde 1948 porque somos país fundador con todos los fenómenos políticos, económicos y sociales que se producen también en el país. Pero aún, en el tiempo de la revolución vas a mantener una posición ahí para defender precisamente los valores, los principios, los fundamentos de tu proyecto político, económico, social y defendiendo también solidariamente a los países amigos que son agredidos por mantener posiciones similares, posiciones de avanzada, de progreso, de beneficio de los pueblos y no de súbditos ni de hacer causa común o consenso con las políticas imperiales injerencistas de los Estados Unidos. Por eso es que realmente después de tanta lucha, de tanta insistencia, en el caso de Nicaragua como en su momento lo tuvo Cuba, en su momento lo tuvo Venezuela también, Nicaragua persiste en esa defensa precisamente del derecho que tienen los Estados y los países de estar en una organización, pero manteniendo la defensa de la independencia, la autonomía, la autodeterminación, la soberanía y la dignidad de los países, lo cual en la OEA realmente se impone el criterio y el mandato de los Estados Unidos y en un momento que entonces para Nicaragua no queda más camino de decir, muy bien, denunciamos la carta, se cumple hasta en el 23, pero como insisten en una política de agresión, una política injerencista de intervención, retiramos a nuestros representantes y retiramos la acreditación de los compañeros, en este caso de Tardensía, Orlando Tardensía, el compañero Iván Lara, el compañero Michael Campbell. Y a nosotros realmente desde ayer dejamos claro que ya no participamos en ninguna reunión de ese organismo que se llama Organización de los Estados Americanos, ni en la Asamblea General, ni en el Consejo Permanente, ni en la Cumbre de las Américas, que realmente es un evento que se realiza cada cuatro años. No estaremos ahí. No tenemos por qué estar escuchando insultos y mentiras. Es decir, si se persiste en una posición de injerencia, de intervención, de irrespeto a la dignidad de los países y a la institucionalidad de los países, a sus políticas internas que define cada país y cada pueblo, llega un momento que entonces, vos decís, hasta aquí no más. Ya Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega, a partir de ayer, nos orientó precisamente a hacer la comparecencia y leer el comunicado, la proclama nuestra de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, diciendo, OEA, hasta aquí, ya no más presencia de Nicaragua, de los funcionarios diplomáticos de nuestro gobierno en esa organización. En consecuencia, también se cierra la, se orientó el cierre, ¿no?, de las oficinas de la OEA en Nicaragua, ¿no? Es que, de hecho, hay unas imágenes ahí, tal vez las ponen, que estaban ahí donde la policía. En términos prácticos y concretos, Alberto, dijimos, ¿verdad?, expulsamos a la OEA y hemos expulsado a la OEA así como el general Sandino expulsó precisamente al cuerpo de infantería de Marina en el siglo pasado. Claro. Y hablando de eso, aunque fue fundada en 1948, pero para esas fechas, ya a lo largo de esas décadas, la América Latina fue, estaba plagada de dictadores, estaba plagada de terribles dictaduras, Pinochet, Banzer en Colombia, Miguel en Argentina y otros, los gorilas en Brasil, Somoza por aquí, Pérez Jiménez en Venezuela, Batista en Cuba, es decir, y la lista de intermedia de Strónder en Paraguay y así funcionaba la OEA, porque era el modelo de los gringos, estos son mis dictadores, estos son los militares que van a estar ahí, al frente, y ahí no pasaba nada. Ah, ¿qué ha sido? Es que precisamente, precisamente, eso deja claro esa relación que has hecho de las viejas dictaduras que eran los instrumentos de control y de dominio de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y eran, esos representantes estaban en la OEA teniendo una misma carta que con ese contenido, entonces, es tremendamente contradictorio, cuando por la lucha persistente de los pueblos y la resistencia de los pueblos en América Latina, las dictaduras van desapareciendo y ya no tienen cabida en las realidades políticas sociales de nuestros países, entonces, los gringos se diseñan otros organismos y otros mecanismos, el ALCA, por ejemplo, ¿no? Sí, la Cumbre de las Américas, como forma ya política de continuar manteniendo el control, la hegemonía y el dictado de sus líneas a los gobernantes de América Latina y del Caribe. No está dentro de esa subordinación, los Estados Unidos realmente te hacen, como decimos en palabra Nica, te hacen la vida imposible. Por supuesto, ese es el intento que ellos quieren hacer, de hacerte la vida imposible. Los pueblos resisten, luchan, se defienden y estás claro de que la lucha continúa y conquistan nuevas victorias de forma permanente porque ese es precisamente el camino para poder ser libres, independientes y soberanos. Vamos a irnos a una pausa y ya regresamos con el Canciller. Ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes. Canciller, ¿qué significa, no, el cierre de esta sede de la OEA? Esto significa que estos funcionarios pues no tendrán presencia aquí a más, no habrá ningún tipo de relación, ¿no? Y se deja claro como está en el comunicado pues que no hay ninguna, ¿verdad? Ninguna participación de Nicaragua en ninguno de los eventos y ustedes dijeron ahí llámese como se llame, consejo permanente, comisiones, reuniones, no hay participación. ¿Qué significa eso? Ya no está la OEA en Nicaragua, no. Desde ayer ya no está en Nicaragua. Sí, Alberto, la OEA realmente tiene una especie como de representantes, embajadores, en varios países de América Latina y el Caribe. En Nicaragua desde hace rato hay una sede de la OEA en donde en algún momento hay representantes, en el caso de Nicaragua el representante de la OEA no estaba porque Nicaragua no había aceptado propuestas de la OEA para tener un representante, el representante titular del secretario general que son como representantes del secretario general de la OEA. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que haya un representante aquí del secretario general de la OEA que es realmente alguien que no, que actúa de una manera cuasi delincuencial diríamos, ¿no? Y que realmente distorsiona totalmente el papel de un secretario general que debe ser un papel y una función realmente sin recibir orientaciones de ningún estado. Sin embargo, el secretario general actualmente recibe las indicaciones de Estados Unidos y hasta acude al Congreso de Estados Unidos para recibir orientaciones y mandatos. Entonces, al decir que ya la representación de la OEA y se cierra y expulsamos la OEA quiere decir que realmente ese espacio que está ahí ya no debe funcionar el personal que pueda estar ahí debe ser retirado por la OEA ya está retirado por la OEA y ya no tiene presencia la OEA en Nicaragua y mientras tanto se sigue el proceso el proceso porque así lo establece la carta de la OEA de que al denunciar nosotros la la carta de la OEA eso lleva lleva un plazo de dos años para que eso concluya y ya el efecto directo en este caso va a ser teórico porque ya nosotros decidimos no tener ningún vínculo ninguna relación ninguna presencia de nuestro personal en Washington que es la sede cautiva eterna de la OEA y de la Secretaría General de ese organismo por ser un órgano supeditado a los Estados Unidos ni personal de la OEA ni delegación de la OEA en Nicaragua ahora esos dos años bueno terminan en el 23 no noviembre del 23 si el 19 de noviembre del 2023 es el tiempo que se cumplen ya los dos años para que el efecto y la relación que se establece por vía de la carta de la OEA concluya definitivamente eso es solamente una formalidad si es una formalidad es una formalidad porque exactamente ya nosotros a partir de ayer cortamos como decimos como cortar el queso verdad de nuestra relación con la OEA decimos hasta aquí no más desde el punto de vista físico presencial de participación en reuniones de presencia de algún funcionario de la OEA en Nicaragua de alguna delegación de la OEA en Nicaragua no tiene cabida ya esa situación o esa perspectiva o esa posibilidad yo mencionaba hablando un poco de la figura del secretario de la posición del secretario general Almagro inclusive ha recibido señalamientos fuertes críticas muy fuertes de parte de su partido del origen pero tiene digamos una completa y absoluta subordinación a los Estados Unidos fue candidato de ellos al final también para continuar al frente de la OEA y se plegó totalmente con una subordinación que raya en la falta de dignidad ¿no? Sí y te diría hasta de vergüenza ¿no? hasta de vergüenza precisamente nosotros en algún momento en una asamblea que hubo en República Dominicana cuando el secretario general actual mantenía una política realmente inconsecuente diríamos ¿no? una política de agresión directa parcializada totalmente contra Venezuela en aquel momento porque los Estados Unidos estaban precisamente intentando dar el golpe contra Venezuela derribar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro y este secretario general insistía en una actitud parcializada totalmente involucrando a los países de la OEA en esa campaña y en esa política de los Estados Unidos en aquella asamblea en Santo Domingo en República Dominicana precisamente en una intervención nosotros le expresábamos ahí en la asamblea que si el señor secretario general le tuviera un poco de vergüenza y dignidad debería renunciar en ese mismo momento por su política intervencionista y por la actitud de varios países que hicieron el señalamiento de que era condenable esa actitud de agente de los Estados Unidos contra Venezuela y otros países de América Latina y el Caribe ahora no les ha funcionado si su bueno cuando los pueblos se alzan verdad con dignidad y arbolan la bandera de la independencia y la autodeterminación no han podido ahí está Venezuela Canciller ahí está el presidente Maduro ahí siguen los procesos ¿no? ahí está Cuba es decir no han logrado no logran digamos en algunos casos en otros pues lo han logrado porque lo que hicieron con Bolivia la última vez fue más que un descaro pues una barbaridad pero con otros pueblos no han podido pues usted mencionaba Cuba, Venezuela, Nicaragua es que la lucha también ha sido prolongada a la doctrina Monroe y a ese a esa política ese imperio el fortalecimiento de ese imperio como diseño de su política de dominio de Estados Unidos también ha habido la actuación de Bolívar precisamente buscando de Martí de Sandino de otros líderes digamos dirigentes también en América Latina a ante esa política de Estados Unidos se ha procurado y se ha hecho énfasis e insistencia en la unidad latinoamericana en la integración latinoamericana en la defensa precisamente de esa política agresiva de los Estados Unidos en precisamente luchar por la no agresión y la independencia y la soberanía de los países como valores y principios que van fortaleciendo que han venido fortaleciendo el espíritu de todos nuestros pueblos en esa lucha por lograr la verdadera independencia y por avanzar y progresar como países libres e independientes entonces ha habido realmente todo un proceso durante buen tiempo varios siglos en nuestro continente después de la colonización después de la esclavitud europea que precisamente la doctrina Monroe que diseñaron los Estados Unidos estaba hecha en parte para evitar y detener a los europeos en sus políticas de injerencia también de dominio y de explotación de los recursos naturales de América porque había pasado su etapa imperial de control sobre este hemisferio y los Estados Unidos habían relevado ese imperio y estaban deteniendo a los europeos precisamente para ellos hacer precisamente el control y el dominio hegemónico sobre este continente la lucha ha continuado y los países cada día despiertan más y fortalecen su conciencia y su espíritu precisamente de libertad y continuamos en eso y vemos el fenómeno de América Latina que la lucha continúa realmente los pueblos fortalecen su conciencia están claros de ese papel hegemónico de Estados Unidos en este hemisferio y en todo el mundo digamos estamos viendo como los Estados Unidos actúa con los europeos en Ucrania precisamente para desestabilizar a Rusia porque ahí el problema fundamental es OTAN dirigida por Estados Unidos la Unión Europea dirigida por los Estados Unidos ¿verdad? controlando a Ucrania y convirtiéndola en una base realmente de agresión contra Rusia y Rusia en pleno derecho les ha dicho con mucha énfasis detengan el avance de la OTAN hacia el este hacia las fronteras de Rusia lleguemos a acuerdos de seguridad integral de seguridad para todos para que realmente pueda haber coexistencia pacífica seguridad a la población de Rusia en fin y de otros países digamos circundantes ¿no? ahora el esfuerzo que lo mencionaba el esfuerzo de la CELAC era importante porque inclusive no se le permitía la participación a Estados Unidos ¿no? ese fue un buen esfuerzo ¿verdad? y ahí digamos tuvo mucha mucho que ver el presidente venezolano recordado Chávez y ahí también digamos fue un espacio digamos para que los pueblos se juntaran inclusive con Cuba también un buen un buen esfuerzo un buen esfuerzo del presidente Chávez con la CELAC un buen esfuerzo también del presidente Chávez con el presidente Fidel en el ALBA TCP ¿sí? y la CELAC logró realmente ha logrado también concertar y reunir a los países de América Latina y el Caribe exceptuando a Canadá y Estados Unidos es decir es un espacio que nuestros pueblos nuestros países nuestros estados deben fortalecer precisamente para poder avanzar sin la injerencia directa en los organismos internacionales multilaterales como el caso de la OEA que es lo que estábamos viendo la CELAC procura precisamente que los países puedan actuar organizarse reunirse discutir diseñar sus políticas sin la intervención y la injerencia de los Estados Unidos solo un comentario a este último párrafo uno de los últimos párrafos decía decía usted ayer en la nota del gobierno nos sentimos dice nos sentimos libres de las reiteradas insolencias de los empleados del departamento de Estado de Yankee que representan ahí el servilismo el lacayismo el entreguismo la decrepitud y decadencia de una institucionalidad deslucida y reducida por la servidumbre al yanque Nicaragua se libra de todo esto canciller así es es que esa es la concreta si ese organismo es un instrumento de los Estados Unidos es el ministerio de colonia y como decíamos ayer nosotros no somos colonia de nadie por consiguiente no podemos estar en un ministerio de colonia que es lo que es la OEA y en la cual realmente están los lacayos los serviles los súbditos de los Estados Unidos diseñando todos los procedimientos y los mecanismos precisamente para continuar con el mandato del imperio norteamericano en esa organización ellos han dicho que que Nicaragua tiene que continuar ahí cumpliendo sus obligaciones canciller hay una reacción de la OEA que dice que Nicaragua tiene que cumplir con sus obligaciones hasta el 2023 y que no es asunto de que nos vamos y ya pues nosotros ya tomamos una decisión y ya la expresamos claramente expulsamos a la OEA si la OEA está expulsada de Nicaragua que tiene que hablar el secretario general o el aparato precisamente que son los lacayos y los súbditos y los servidores del imperio ya la decisión de nuestro gobierno la decisión tomada por el presidente Daniel Ortega la compañera vicepresidenta Rosario Murillo está dicha ayer con mucha claridad hemos expulsado a la OEA no hay más nada no hay más nada y bueno que se quedan hablando solos entonces canciller así sería que se quedan hablando entre ellos cuando quieran tocar porque ya sabe de repente vamos a tocar esto y la agenda y no sé qué ellos se quedarán hablando ahí en la sede de la OEA ahí en el edificio Betusto digamos de un siglo que existe y hablando entre ellos hablando con el Departamento de Estado hablando con la Casa Blanca hablando con el Pentágono en fin es decir el eje de poder de los Estados Unidos que es lo que significa la OEA como instrumento precisamente de proyección y de dominio político diplomático y de intervención y de injerencia entonces nuestra política y la definición y la decisión de nuestro gobierno que fue orientada a que expresáramos ayer por el presidente Ortega precisamente está muy clara y muy concreta hemos expulsado a la OEA Alberto hay también reacciones muestras de solidaridad y apoyo de parte de otros pueblos hermanos claro ha habido ya pronunciamientos de los compañeros del ALBA-TCP precisamente apoyando la decisión de Nicaragua claro lo que hablábamos al principio o sea ha habido 10 intentos 10 golpes de Estado algunos realizados y otros en intentos digamos en los cuales ha jugado un papel determinante los Estados Unidos a través también de la OEA pues es claro que hay que fortalecer esa resistencia digamos y esa lucha contra este organismo contra ese mecanismo de los Estados Unidos entonces los países que han sido afectados que han sido agredidos y los países amigos y aliados expresan su reconocimiento su solidaridad hacia el gobierno de Nicaragua es el pueblo nicaragüense por esta medida que consideran correcta justa y apropiada yo le agradezco que si gracias por habernos acompañado esta mañana verdad y bueno ya lo miré que estaba usted acompañado ayer de Iván Lara y de Michael Campbell Tardencilla también ha sido retirado no está en Washington Orlando Tardencilla ya está retirado ya está retirado no importa donde se encuentre en este momento muchas gracias Alberto gracias Alberto y cordial saludo a toda tu teleaudiencia gracias Canciller vamos a irnos a la pausa no se vayan tenemos más ya volvemos